¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa, Motherfukas? ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, ya he subido varias veces vídeos de este proyecto y la verdad es que no veo que tenga mucha repercusión y para todas las pools que me he metido creo que debe ser de las únicas que se salva. Es más, podemos ver aquí el valor del token y cada día está a 10 céntimos. Va subiendo 10 centimitos más carito, que se va notando, que se va notando. Yo tengo aquí metido en las farms y tengo en las pools, pero lo de hoy es nuevo. No sé cuándo ha aparecido esto, pero el API está brutal. De hecho, cuando he entrado, pero claro, está bajando por momentos porque ya está corriendo como la pólvora esto. Porque, ¿veis? Se va actualizando y va cambiando. Yo acabo de meter 0.3. El máximo en esta es de meter 0.51, que voy a meter lo que falta comprando un poco más de Cake. Pero quiero decir que yo cuando he entrado estaba a 25.000. O sea, un API de 25.000 puede ser... De hecho, durante el vídeo, esto se tiene que... Las recompensas, algo tiene que moverse porque es muchísimo. Pero, ¿veis? Aquí este también eran como 11.000 y ya va a coste de 139. Y este menos porque el VNB no se mueve tanto por lo que sea. Pero, bueno, yo ya que estoy en este le voy a acabar de meter el 0.2. Así veis cómo lo hago. Voy a comprar con Bus. Que el Cake está en 20 dólares. O sea, está subiendo. Supongo que si hago así aparece este sin contrato y sin nada. Y quiero comprar... A ver cuánto tengo realmente. Mira, ¿veis? Ya se ha movido 0.1. Tengo 0.389. Pues voy a comprar 0.15. Por no calcular exacto... Y no me va a dejar meter más de 0.51. Entonces, más o menos... Voy a meter aquí 0.15. Y estos son 3 dólares. Que es nada. Que el máximo es 10 dólares y más o menos ya me cuadra. 1.2.2.0.17. Sí. Confirmamos swap. Esto ya lo tendríamos que saber hacer todos a una velocidad de vértigo. Al principio suele parecer un poco tal, pero... Pero esto hay que hacerlo mucho, porque aquí se cambian un montón de tokens a otros tokens y así se pueden entrar en un montón de plataformas. Entonces, aquí sale que ya los he pillado. Esto sigue bajando. Hay que darse prisa. Entonces... Le hago refrescar. Ahora sí que me sale. Le digo máximo. Le digo confirmar. Me hace pagar la fee. Que muchos me dicen, hostia, con lo que mola Metamask, menudo lío es WAX. Pues yo que empecé por WAX, esto de las comisiones pequeñitas cada 2x3, eso parece una tontería, pero va restando. Va restando. En WAX no hay comisiones. En WAX metes cierta cantidad. Me he metido casi 10 dólares. Y esto ya lo dejo ahí. De paso, si queréis, comentamos todo el proyecto. Porque yo aquí en las FARC metí, pero yo llevo mucho tiempo aquí. Llevo meses. No sé cuánto llevo, pero ahora fíjate. 4 BSVs ya son un dólar y pico. Entonces, todo esto se va anotando. Esto es la ganancia. Son 5 dólares. Y ya aquí, esto lo que tengo aquí, ya ni me acuerdo cuánto es, pero también son 100 pavos. Entonces, me va generando BSV y si el BSV sube, yo tendré una buena colección. También es cierto que como lo he subido hace tiempo, yo voy haciendo vídeos y con los vídeos voy... Bueno, tampoco es que haya hecho muchos, he hecho dos vídeos. Porque veo que no interesa mucho, pero es que, bueno, yo lo veo bastante sólido. Este también ganó el concurso de Binance. Quiero decir, están las aplicaciones que ganó junto con CryptoBlades. También ganó esta plataforma. Entonces, esto es lo que me dan los referidos y lo que me dan las pools, que no es mucho. Pero bueno, por hacer el vídeo y tal, pues ya me siento recompensado. Y esto es nuevo. Pero normalmente es stake, yo lo tengo metido aquí en el auto compound, que todo lo que va ganando lo va volviendo a invertir. Y es como una rueda infinita. Aparte era de los que tenía el API más alto. Aquí hay un montón de pools diferentes y cada vez van añadiendo más. Entonces, por esta que ARBSV te van dando de otras monedas, entonces lo suyo es ir consiguiendo de esta moneda para ir consiguiendo de las otras. Y os digo que cada día hay más, lo cual significa que está funcionando bien. La certificación de Audit la tiene aprobada, que es de las más importantes. Y ahora han añadido esto, que es lo que os estoy comentando, que ya ha bajado a 3.000 y pico. Estaban 25.000. Esto hubiera sido una locura. Y es máximo 10 dólares. Luego está el de máximo 500, que es donde se ha metido todo el mundo, me imagino. Porque eso ha bajado tan rápido. Pero el de 10 dólares, mira, no me ha costado mucho. Ya tenía un poco de Cake, de otra plataforma que me va dando Cake pasivamente. Algún día haré un vídeo explicando todo lo que hago yo en el día a día. Solo para que le echéis un vistazo, porque no me importa compartirlo. Porque es algo que podéis hacer todos y hay pasta para todos. Eso sí, he tenido que meter pasta en un montón de sitios. Entonces, nada más. Si estáis viendo el vídeo, ya podríais ir tirando para Pancake, si queréis hacerlo. Y por 10 pavos, tío, meterle aquí 0.5 Pancake. Que es nada. Y dejarlo ahí hasta que el API se vuelva normal. Y luego sacaré el Cake. Y ya ha visto cómo va. Pues igual lo meto en otro sitio. O igual lo dejo donde estaba y sigo acumulando Cake. Porque con Cake siempre van saliendo movidas de estas. Entonces siempre va bien tener algo que te vaya generando Cake. De hecho yo, mi algo que me genera Cake es una plataforma que también hice vídeo, pero no tuvo mucho éxito. Pero de momento está bien. Aquí tengo como un millón de la moneda, que no me acuerdo ni cuánta pasta metí, lo siento. Tendría que calcularlo, ver cuánto es un millón de las Kitty Cake estas. Y esto me va dando Cake, sin yo hacer nada a modo pasivo. Entonces, pero esto lo tenéis en otro vídeo. Por eso aquí, perdonadme si no me sé los datos exactos, porque esto es improvisado completamente. Solo para enseñaros cómo voy ganando Cake. Y luego de repente pasa algo así. Y cojo el Cake que tengo y lo meto aquí. Y me quedo tan ancho. Y esto ya realmente, ya por hoy lo cerraría y volvería mañana a ver cuánto me ha dado. Pero veis, ya se va moviendo, ya mola, ya mola. Es un API alto. Estaba más alto, estaba en 25.000 cuando he decidido hacer el vídeo. Eso sí que es una locura, pero claro, no se ha mantenido. Luego aquí también tiene competiciones y tal, pero yo de esto no hago nada. No me suelo meter aquí porque manejan cantidades de pasta en las que yo todavía no estoy a ese nivel. Así que nada más, gente. Solo quería recordaros que la investiguéis por vuestra cuenta también, evidentemente. No os creáis todo lo que yo digo. Pero aquí está el precio. 1,31. Mirad los vídeos anteriores, si tenéis ganas de investigar, y ved a qué precio estaban en los vídeos anteriores. Estaba menos de un dólar. Ya si hubierais entrado en los primeros vídeos, ya tendríais ganancia. Y según la cantidad con la que hubierais entrado, ya sería mucha ganancia. Así que, gente, no quiero alargarme más porque ya sabéis que me enrollo como una persiana. Hostia, qué frase más de persona mayor. Ya, eso es frase que se utilizaba en los 80. Ay, amigos, amigos, amigos. Bueno, chicos, me siento más cómodo cada vez hablando con vosotros y puedo ser un poco más yo cada vez. Así que, gente, en breve me veréis por la cámara. Un saludo y nos vemos en el próximo. Yo, yo, yo.